Hola, ¿qué tal? A todos los amigos de Explorando Ando, quiero compartirles que estoy en el piso 29 de la Torre Latino en la exposición de Barbies, como muchos ya saben, pues a mí me encantan estos juguetes y pues vamos a conocer un poco de lo que hay aquí en el piso 29 de la exposición de Barbie. Como podemos ver, esta es la primer Barbie que sacaron Ruth y Elliot, que fueron los creadores de la marca Barbie, de la primer muñeca. A la cual dieron su nombre de Bárbara por su primera hija, que se llamaba Bárbara Hendler, y el Ken también es llamado como su hijo, que era Kenneth Hendler. La filosofía de Barbie, como muchos ya lo hemos presenciado a través de sus muñecas, pues es hacer lo que quiera hacer. Aquí podemos presenciar algunos de los primeros Ken, podemos ver a este con su sapat puntito, es bastante elegante. Algunos incluso todavía están en sus cajas, me sorprende mucho este que dice Total Hair, un Ken muy con estilo de los 70s, 80s. Es increíble como Ken ha sido también un precursor de la moda, de la moda tanto masculina como gay. Los accesorios de estos Ken también están increíbles, los lentes, el ramo de rosas que trae ahí en la mano, parece que viene como de un colegio. La rosa, mira esa rosa, mira esa rosa que trae en la mano, la caja de chocolates. Y el de atrás tiene un traje muy elegante, plateado y morado. Todo un precursor de la moda. De este lado también tenemos algunos modelos de Barbies, estilo vintage. Estos modelos han salido en los últimos años de la colección de Barbies. Yo tengo el de lado derecho con el vestido dorado con flores en color negro. Es una varizomamente bonita por el estilo de ropa. La de atrás que trae un antifaz en negro, un vestido de gala color negro también, pero con detalles como de rosas gigantescas. Mira esta con su sombrero, su bolsa blanco y negro. Sus zapatos, estilo Cruella de Bill. ¿Ya observaron esos zapatos? ¡Wow! De manchitas, están increíbles. Esta Barbie también, creo que es la Solo Barbie. Esta así viene con su micrófono. Yo tengo la versión castaña. Y esta que viene con su estola. Mira nada más ese sillón de Barbie. Totalmente acogedor y sofisticado. El traje de la lencería de las medias negras de red con su baby doll. Está increíble. El escenario que viene con la Barbie cantante. De este lado tenemos un estilo también como boli de los años 70s y 20s. La Barbie que está al fondo, la podemos apreciar también en su caja. Es Cold Road Paradise. Esta Barbie de vestido dorado de gala es la Barbie de 50 aniversario que se hizo precisamente en honor a los 50 años. Y esta de acá es más reciente, creo que es con motivo de los 70 años. 70 aniversario. Todos traen unos detalles increíbles en sus sofisticados atuendos. En esta vitrina podemos apreciar las Barbies que han habido de acuerdo a distintas épocas. Empezamos con esa que fue la primera de 1959. Por el lado derecho tenemos la de 1962. También tenemos la pareja de Barbie y Ken. Novios de 1959. Mira nada más que detalle del collar de perlas. El velo que también tiene detalles en perlas. Los aretes de perlas. El vestido de tú y encaje, los guantes, el ramo, la flor blanca que trae en la mano izquierda Ken. Me encanta ese estilo de Barbie asistente de vuelo con su uniforme muy retro. En este lado también tenemos distintos modelos. La Rutterfly Art Christy. Skipper. La Tracy vestida de novia. También ahí afuera está el Ken. High Fire. Que emula la moda de los años 20's con ese vestido floreado. Estos vestidos también nos recuerdan la moda que se vivía en los años 20's. Los trajes de baño. Un poco más hacia los 2000's salió la Generation Girl. Esta es Kiara, Mari, Nichelle, Barbie. Yo recuerdo que tuve la body cleats de Generation Girls que está atrás. Que trae la blusa verde con detalles. Esa es tan increíble. Yo la jugué cuando era niña. Esta Skipper es rara porque realmente yo nunca había visto que se hicieran Barbies entre los años 12 y 11. Estas también son bastante extrañas y antiguas. Podemos ver los detalles de la ropa, de la moda, de los accesorios, los aretes, el sombrero. Aquí tenemos la pareja de Barbie y Ken. Un poco estilo... Grupero. Con trajes gruperos. Está increíble esta Barbie de Pop Life con el body, el enterizo de Zebra. Y también la de atrás que es Pop Life con sus medias de red, color amarillas y sus bototas blancas. Sus aretes, como pueden ver el detalle. Es muy representativo de la moda de los años 70's. Voy a ver. Voy a seguir viendo. Aquí tenemos en esta vitrina el especial de novias. Miren nada más cuántas novias. Esta es una de las primeras novias que hubo de color en muñecas Barbie. Esta es sophisticated Barbie novia. Miren el vestido de atrás está increíble con esos detalles de diamantes. Y esa agujeta color dorado, el velo también está increíble. Miren los detalles de la joyería de esta Barbie. También están muy bonitos. La de atrás me parece que es Carolina Herrera. Es una edición especial de Barbie novia de la diseñadora Carolina Herrera. Y creo que no veo por aquí, pero yo tengo una Barbie novia hecha de acuerdo al modelo de vestido que usó Grace Kelly en honor a Grace Kelly. Esa no la veo por aquí. No sé si sea esa que está allá atrás. Me parece que sí. Se parece bastante. Mira, Romantic Novia, estilo romántico con flores a la cabeza. Esta con ramo rojo me parece que es una de las últimas que salió en el año 2021. Igual es de una diseñadora de vestidos de novia famoso. Me parece que es con doble guantes. Estas igual siguen siguiendo del mismo estilo vintage. Ay, no manches, tienen las tres sirenas. Uy, esas eran súper famosas en mi infancia. Son cuatro, de hecho. La amarilla, la rosa, la azul y la almegrita. Wow, están increíbles todas. Y tenemos la Barbie Hula Hula por allá atrás. La que tiene el cabello rosa con amarillo. Aquí tenemos la Barbie que vimos en la entrada, en su empaque original. Esta, también del puente aniversario, es la First Black Barbie. La primer Barbie de color. Su estilo se asemeja mucho al estilo que manejaba Donna Sommer. Y aquí tenemos otras que han salido posteriormente con motivo de la primer Barbie de aniversario. Del clásico traje de baño de rayas blancas y negras. Esta es del lado derecho, de cabello, pues, casi, casi, pues, blanquisco, podríamos decir. Es del 60 aniversario. Y también salió la versión en piel de color. Aquí lo estamos viendo. Tenemos también la Barbie Totally Hair. Miren qué bonita esos empaques originales. La rubia y la castaña afuera. Órale, también tenemos por aquí abajo más Barbies. Creo que esa era la Teresa. Teresa. Sí, me acuerdo también con qué pone ella. Mira esas de atrás que tienen un vestuario así como de época. Como de la época de Francia. Se ve muy bonita con su vestido lila y su sombrero. Unas Barbies un poco más modernas, más hacia los años 2000. ¡Ay, la Barbie! ¡Gusa! Ahí como libren a Willy y sus aletas, los dos delfines. Y aquí estamos con una temática en vestidos negros. Me encanta la Barbie que está dentro de la jaula con un... Pareciera un body como de diamantes y unas plumas de pavo real. Lo voy a dejar un poquito más para que se aprecie. Y tenemos una edición limitada, igual en un vestido de gala. Negro con su estola negra y sus aretes en perla, en motivo de perla. Las top model. Hasta atrás tenemos una Barbie que es justamente... Está en su caja y es una edición de Dior. Viste el Dior. Mira este closet está increíble. Este armario. Con artículos de Chanel, sombreros, sus bolsas. Y claro, una salita para amenizar con aguas perrier y dos copas de vino muy, muy, muy elegantes. El sillón también es un gran decorado. Esa vitrina de joyería, solo la más sofisticada, obviamente, Chanel. Los ganchos. Las bolsas. Puro lujo en este armario de Barbie. Y aquí tenemos más modelos de estilo vintage. Esta nueva colección que salió. Está increíble esta Barbie también de vestido dorado. Miren nada más el detalle de las bolsas, las cruceras. Obviamente los zapatos en pico, tacón de aguja, los aretes. ¿Cuánto glamour en esta vitrina podemos encontrar? Society Girl en su caja. Y claro, la Tokidoki. Y la primer Barbie con tatuajes de la colección Black Lover Tokidoki. Tenemos aquí Heidi Klum. Igual, una edición especial del 50 aniversario. Y tenemos también una Barbie tributo a Bestway. ¡Ay! Están divinas estas con sus cachorros. ¿Ya vieron todas estas colecciones de cachorros de Barbies con mascotas? Se ven increíbles. Esos vestirazos de pura pedrería también para Barbies. También tenemos hasta atrás una Barbie en traje de baño on location. Y atrás una Juicy Couture. También en las Barbies se le usa mucho el glamour. Aquí tenemos arriba toda la edición especial de unicornios, Barbies unicornios de fantasía, de dragones, de sirenas. ¡Uy! Estas son súper edición especial. La verdad es que es una súper oportunidad venir a verlas porque son Barbies muy raras y también muy caras. Y las que están acá arriba, la Barbie zombie, bueno, esa no había tenido la oportunidad de verla, pero me parece increíble es la Barbie zombie. También dentro de lo dark y de lo vampirico, pues, Barbie ha manifestado sus tendencias. Barbie fantasma, fantasmagórica. Acá atrás tenemos una Barbie tribal, que también es sumamente extraña. Es como con accesorios de Sudáfrica. Trae su bastón de cebra. Muy, muy difícil encontrarla. También está esta Barbie con su vestuario dorado y todo hecho como con cadenas. Atrás tenemos a la bruja. A la bruja de esta película. Ay, este... Del mago de Oz, por supuesto. Y aquí tenemos a Linda. Y también esta Barbie es súper difícil de encontrarla. Es la Barbie diamantes con la estola blanca. Esta Barbie unicornio pareciera que tuviera un body paint dibujado en todo su cuerpo y trae un tocado con un cuerno de unicornio. Esta Barbie sirena sí la tengo. Está dentro de mi colección. Pero todas las demás, la verdad es que sí son bastante difíciles y bastante caras en cuanto a costos. ¿Cuánto detalle en los vestuarios de estas Barbies edición especial? Atrás está la Barbie muta, que también está dentro de mi colección. Y, por supuesto, mira nada más la edición de obras de arte y arquitectura. Ahí tenemos a la Barbie en honor a Gustav Flynn, de la pintura El Beso, de Kiss. También tenemos la de Vincent Van Gogh. También tenemos a la Barbie en edición especial de Leonardo da Vinci, de La Mona Lisa. La Barbie que luce un atuendo muy... En honor al reloj del Big Ben. Y también en cuanto al vestuario de la Torre Eiffel. Aquí tenemos a la Barbie de la Estatua de la Libertad. Ah, tenemos una Barbie Andy Warhol. Y aquí tenemos las Barbies Moschino. Con todos los detalles de esta marca. Tenemos por aquí más Barbies en honor a los festivales de Venecia, al festival de Máscaras. Ahí tenemos, podemos apreciar las Máscaras y los antifaces que trae cada una de estas Barbies. Por aquí abajo también observamos Exotic Beauty. Esta es una Barbie también. Peppermint. La Barbie en honor a las flores. Ahí hay una Barbie con un atuendo de Alcatraz. De Rosa y de Época. También tenemos la Barbie en Michelle Basquiat. Esta se parece mucho a la Barbie que salió en el personaje de... Bueno, que interpretó Olivia Newton-John en Onda Vaselina. Se pueden dar cuenta en los jeans, en su playera pegadita, el estilo del cabello. Ah, la Barbie bohemia. La podemos observar por ahí atrás. Que trae un atuendo boho chic. Y claro, Big Bing. Fan Big Bing. Esa no la había visto, fíjate. Fan Big Bing. Con motivos de Chima. También hay una Barbie Brito. No sabía que existía esa. Si no la había visto anteriormente. Oh, esta Barbie es realmente muy difícil de conseguir. Está basada en la personalidad de María Antonieta. Y como podemos ver, el vestido es totalmente esplendoroso. Tiene unos detalles bultados de pedrería, de lentijuelas. Pero pues sí, es totalmente increíble ver todo ese atuendo en una Barbie. Creo que esa es la Barbie Diva. Sí, claro. Barbie Diva, Barbie motivos hindús. Mira, atrás podemos ver una Barbie Tigre. Ahí la pueden apreciar bien. Esta sección realmente me encanta porque no solamente tiene que ver con atuendos, detalles en accesorios, sino con películas. Tenemos aquí a la Barbie Harley Quinn, la tubela, superwoman, bat chica, la mujer superpoderosa. Ah, y estas me encantan. Estas hacen otro hair burn de mi bella dama y desayunando en Tiffany's. También tenemos aquí la de Monsters, hechizada. Cómo olvidar esa serie entrañable. Por ejemplo, también el fantasma de la ópera está increíble, ese atuendo con la máscara. Cleopatra. También tenemos aquí a Marilyn Monroe. Los caballeros las prefieren rubias. De Hollywood Premier, también tenemos aquí a Marilyn. Creo que esa no es su caja porque yo tengo esta misma Barbie, pero no viene en esta caja, debe ser otra. También tenemos la de Piratas del Caribe, interpretada por Penelope Cruz. Legalmente rubia. Esta es la dos. Por supuesto no podía faltar Lucy. Los locos Adams, Romeo y Julieta. Todo un clásico. Del mago de Oz también está aquí. Y por ejemplo, de mi bella genio. Cómo olvidar esa serie tan hermosa. Y el típico vestuario de Jenny. También tenemos aquí las de Eclipse, de Twilight, Breaking Dawn. Eclipse, podemos ver ahí a Jacob, a Laura, a Bella, a Edward Collins. Antes y después de la transformación de Vampiro. Tenemos aquí las de Insurgente y las de Hunger Games. Y esta está increíble, la de James Bond, 007. Y también tenemos aquí a Goldfinger, del 007. También tenemos obviamente a Rose, de Titanic. De Dinastía. Es de la película Dinastía. Tenemos aquí. En este vestido dorado. Y claro, lo que el viento se llegó no podía faltar. Tenemos a Red Butler. A Scarlett O'Hara. Y de Star Trek y de Grease. Obviamente de Onda Vaselina. También tenemos aquí otra versión de Romeo y Julieta. De, lo siento, un dálmatas. Claro, no podía faltar. ¡Órale! Esa no la conocía. La de Golden Heavy, Blunt Ambition. Mira nomás esa Barbie tatuada con piratas, con banderines de carreras, con cartas de póker. Está increíble. También tenemos aquí la Barbie en honor a esta Yaren Colton. Cruella de Bill con sus abrigos y sus estolas. Está también muy bonita. Edward Colen y Bella en la boda. El vestido de Bella fue un diseño de Carolina Herrera. Y, por supuesto, aquí tenemos a Cher, a Shakira, a Selena, a Martina McBride, a todo el grupo de RBD. Este vestuario de Cher es increíble. El vestuario de Shakira en sus primeras presentaciones. Tenemos también la Barbie del Año Nuevo Chino. Y algunos signos zodiacales. Tenemos a la Leo y a la Géminis. Tenemos una que es en honor a algunas épocas y vestuarios. Tenemos también esta Barbie tan polémica de Frida Kahlo que no estaba autorizado Mattel para emitir esta Barbie, pero, pues ya ven, son pocas las que quedan. Y en honor a varias mujeres importantes de la historia como Amelia Earhart, Katherine Johnson, Sally Ride. Lo que no veo es el Ken, no veo Ken Elvis Presley, pero aquí está la Barbie Elvis Presley. Y también en honor a Elvis hay otra con vestuario dorado. Aquí también tenemos a Gloria Estefan, no manches, no sabía que Gloria Estefan tenía su propia Barbie. Y vaya que tiene un arreglo muy similar a los que Gloria Estefan usó, son unas mallas. Bueno, son unas botas largas que llegan al muslo de Animal Print. Spice Girl, mira ese look de Spice Girl. Tenemos a todas las Spice Girl. David Harry y David Bowie también, también de la Barbie del Tonjón, no podía faltar. Las Barbies de la colección de Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Aquí tenemos a Capricornio en Barbie y a Tauro. Tenemos las Barbies de Primavera 1999, Otoño 1998. Qué hermosos vestuarios, con sombrero, pipa, guantes, bufana, todo. Living Plastic también. Sumer Collection 1999. Y por supuesto la colección de Star Wars. Citripium, Darth Vader, Lea. Creo que les falta la de Chewbacca. Tenemos la de R2, Citripium. Sí, les faltó la de Chewbacca. Ah, no, la de Chewbacca está acá. Sí la tienen. Sí. En lo personal, a mí me encanta todo lo que son vestuarios del mundo. Y miren, esta parte de la exposición, pues tiene a las Barbies de China, de Holanda, de Argentina, de Chile, de Canadá, de España, con el vestuario típico flamenco. La de Irlanda, la de Marruecos, Australia, Inglaterra, Filipinas, Francia. También esta es de Tailandia, de Italia, las princesas del Imperio de Holanda. De, parece que eso es de, del Renacimiento, de Japón, de Rusia, de España, de Grecia, de Japón, de Tailandia, también es, ah, de Camboya. La torera, esa torera, esa torera me encanta, el vestuario con la, con la capa y, y todos los detalles en dorado, se ve increíble. Eh, ahí está la primera, este, edición de la Barbindú, la de Puerto Rico, la mexicana, la de traje azteca, la de traje mariachi, la mexicana, pero con el vestido de china poblana. La, la de Noruega, y la de Francia, y la nativa americana también, ahí está. ¿No? Manchín, qué impresión de, de colección. Y aquí están toda la colección de bailarinas de ballet, la del Lago de los Cisnes, de, este, el Cascanueces. Eh, claro, también no podía faltar la del Cisne Negro. Está hermosa. Barbie gimnasta. Yortigüiches. Y claro, Barbie Looks, que es una colección reciente que ha sacado Barbie para ser incluyente de todas las tallas, todos los tipos de cabello, este, perfiles, este, colores de piel, tamaños incluso de altura. Hay Barbies chaparritas también, de todas las nacionalidades. También ahí vemos distintas fisionomías. Esa pertenece a la colección de Barbies Ángeles. Tienen poquitas de ángeles, pero sí, sí, sí tienen ahí una. Y Barbie extra, claro, no podría faltar. Esta colección también es reciente. Pero qué empuje le ha dado a todos los juguetes Barbie. Porque tienen looks modernos, atrevidos, ropa con accesorios llamativos. Estas todavía las pueden conseguir en las tiendas. Mira esa con todo el cabello trenzado, mini trenzas. Estas de la colección Círculo Moderno, Modern Circle, también están muy extrañas. Simón, Melody, Ken y Barbie. Las principales Barbie extras aquí están en sus atuendos y en el coche totalmente plateado de diamantina. Y esta colección también es bastante reciente, BM Air. Que también pues se luce con los diseños de ropa y las combinaciones alocadas de colores y estilos. En tributo a Lara Cox. Lara Cox. Lara Cox. Ah, y la Barbie en silla de ruedas. Claro, aquí la tenemos, nigrita y rubia. La primer Barbie pelona, esa sí la tengo. Ah, también hay Barbie Yogi. Ah, esa es la primer Barbie en silla de ruedas y ya la otra era la versión posterior. Fíjate que esta historia es también increíble porque hubo una chica que no podía caminar y le escribió precisamente una carta a los creadores de Barbie para que hicieran una Barbie en honor a Becky. Y la Barbie que debía ir en silla de ruedas fue lanzada en 1997 para ayudar a las personas con capacidades distintas, ¿no? En la imagen está el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, que en una rueda de prensa de 1997 presentaba al nuevo miembro de la familia Barbie. Brady tuvo que ir en silla de ruedas tras ser herido en un intento de asesinato al presidente Ronald Reagan en 1981. Muchas gracias a ustedes.